Representantes de empresas transportistas presentaron en días pasados al gobierno de Campeche una propuesta de incremento a las tarifas del transporte urbano del 42%, informó el presidente de la Corporación Murallas de Campeche, Enrique Uribe García. Esta propuesta fue entregada hace una semana ante la Secretaría de Gobierno, donde los empresarios piden un aumento de hasta 10 pesos para adultos y 6 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores. Uribe García justifica este ajuste al precio del pasaje por el alza del dólar y la gasolina, además de que en el 2014 fue el último reajuste y en donde las empresas transportistas dejaron de recibir subsidios por parte del gobierno. Sin embargo, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas descartó un incremento a las tarifas de transporte urbano por lo menos este año, pero indicó que han dialogado con los concesionarios para la modernización del sector con nuevas unidades, mejorar el servicio y revisar las concesiones. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.